La morgue de Salvador de Bahía vive estos días un continuo trasiego de cuerpos y familiares. La ciudad padece una ola de violencia desde el inicio de una huelga de policías hace ocho días. Entre los 120 asesinados está Marcos Vinicius dos Santos, de 22 años, baleado en la periferia de Salvador. Hace 20 años que vivo allí. Nunca tuve ningún problema. Pero con la situación en la región de Bahía y Salvador hay demasiada violencia. La gente sabe que no hay presencia policial en las calles, entonces matan todavía más que de costumbre. Hay muchos asesinatos y saqueos de tiendas también, en los barrios, en todas partes. Es lo que pasa aquí, porque no hay policías. Desde el inicio de la huelga la cifra de asesinatos se ha duplicado. Debido a la falta de policías en las calles hay mucha inseguridad. Entonces la gente aprovecha para hacer ciertas cosas y ya no estamos seguros. Es lo que pasó con este chico. Salía del trabajo, lo tomaron como blanco y murió. A pocos días del carnaval y con las negociaciones estancadas entre los huelguistas y el gobierno del Estado, la situación podría empeorar. Gracias. Gracias.